Gozo sin igual, tengo amor y paz sobrenatural Eres tú, eres tú, no te puedo negar con nadie comparar Mi gracia y mi proveedor, eres tú, eres tú, eres tú, Cristo, todo lo que anhelo Eres tú, eres tú, mi deseo, mi necesidad, eres tú Gozo sin igual, tengo amor y paz sobrenatural Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, Cristo, todo lo que anhelo Eres tú, eres tú, Cristo, todo lo eres, mi deseo, mi deseo, mi necesidad Oh, 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 eres tú Sobrenatural, sobrenatural, no puedo explicar lo que has hecho en mí Mi necesidad Mi necesidad Yo creo que tu las cumplías Sobrenatural, no puedo explicar lo que has hecho en mí Mi necesidad Mi necesidad Mi necesidad